La Policía Nacional informó de la detención de seis presuntos delincuentes en la región del Triángulo Minero. El comisionado mayor Marlon Sevilla Centeno, jefe policial del Triángulo Minero, Prinza Polca, Mulú Cucú y Paigüas, dijo que capturó a seis presuntos delincuentes de peligrosidad. Policía Nacional resultado en el enfrentamiento a la delincuencia, municipio Bonanza de Rosita, región autónoma de la Costa Caribe Norte, periodo del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2021. Resultados, periodo del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2021, Policía Nacional capturó a seis delincuentes por delitos de peligrosidad, cinco robos con intimidación, asalto, un abastecedor de droga, evidencias ocupadas de los delincuentes, una libra de marihuana y 165 piedras de crack. Cuatro delincuentes presos por delitos de robos con intimidación, municipio de Bonanza, Jimmy Panty Reyes, Jason Levis Panty, Teichan Lindan Wilson y Niel Brian Avilés. Delitos cometidos en perjuicio de personas identificadas con iniciales KLY, a quien intimidaron con armas cortopunzantes, machete y cuchillo, despojándolas desde el teléfono celular en barrio Marco Antonio Somarría, de municipio de Bonanza. Delincuentes presos por delitos de robos con intimidación, asalto, municipio de Bonanza, Calicto Inés Rivera. Delitos cometidos en perjuicio del ciudadano identificado con iniciales MOMS, a quien intimidó con armas cortopunzantes, cuchillos, despojados de teléfono celular en comunidad El Bosque, municipio de Bonanza. Delincuentes presos por delitos abastecedores de drogas, municipio de Bonanza, Severiano, Vargas Factino, droga ocupada al delincuente, una libra de marihuana. Incautación de drogas, municipio de Rosita, 165 piedras de crack. El jefe policial indicó que las evidencias y los sujetos se remitieron al Ministerio Público, así como el expediente con las investigaciones correspondientes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.